¿Qué tal amigos? Perdón por la demora en las reseñas en video, pero estamos de vuelta. Les platicamos que Bandai Mnanko está on fire al permitirnos probar su último título de peleas y no nos referimos al próximo juego de Goku presentado en el E3. Tekken 7 está de vuelta y después de más de 10 títulos que han estado en 4 generaciones de consolas y por más de 22 años, sin duda alguna quieren llamar la atención. El juego es muy conocido por lo cuadrado que es, por ser necesario aprender secuencias de botones para lograr ser letal en el combate, pero lo más llamativo del título es que fue pionero en 1995 al presentar personajes con polígonos y simular profundidad en el juego. Sin duda, todo un manjar para los hardcore gamers. Ahora Tekken 7 presenta una nueva forma de jugar al tener el clásico formato de modo historia y versus online, pero lo peculiar es que no se sentirá tan cuadrado, ya que el gameplay es más fluido e intuitivo al generar tus combos. Algo que nos llamó mucho la atención es... no, mejor véanlo. Tekken 7 tiene más de 36 personajes, incluido uno que ya han visto en este video. Y claro, nos referimos al buen de Akuma, de la franquicia de Capcom Street Fighter. Seguramente veremos algún crossover en algún tiempo. El juego cuenta también con personalización de jugador. Galería, la cual cuenta con todos los Tekkens y algo que nos encantó fue la rocola con todas las rolas del juego. Tekken 7 sin duda se recomienda para los fanáticos de la franquicia, el cual no los defraudará por todo su contenido y los gamers que aún no lo conocen es una buena oportunidad para jugar algo que luce y se siente genial. Aquí en Game Over lo recomendamos, ya que nos sigue cumpliendo después de más de dos décadas. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!